Sus días de asaltar, cuentavientes terminaron. No sabían que una cámara de seguridad los estaba vigilando. Les seguía los pasos. Por fin fueron detenidos. Olvidaron que el que la hace, la paga. Es la forma de operar de una banda de ladrones de cuentavientes que buscaba a sus víctimas en bancos en la zona centro de la Ciudad de México. Y así cometieron uno de sus atracos. Este hombre de saco finge ser un cliente más, pero en realidad está sentado acechando a su víctima. Cuando la persona con dinero sale del banco, el delincuente lo sigue y por mensaje de texto avisa a sus cómplices. Estos hombres en moto van armados y los siguen para asaltarlo. Y así se denunció su más reciente atraco. Acaban de asaltar a una señora, una moto negra con verde, un chavo trae un casco rosa. De inmediato el reporte fue enviado a los agentes en la zona. Aquí es donde una persona me indica que acababan de asaltar a dos mujeres aquí en la esquina de Álvaro Ombregón y Medellín. Al dar la vuelta, acelero para lograr entrevistarme con ellas. Mientras los agentes se apresuraban a buscarlos, también se transmitían detalles de los ladrones para identificarlos. C4, C4, para que esté pendiente con el de la motoneta que acaba de agarrar en sentido contrario sobre Medellín hacia la Glorieta. Uno de ellos no lleva casco, los que acaban de desapoderar a las femeninas del dinero. Pendientes todas las unidades, se haga las radiaciones correspondientes. Solo unos minutos después, los monitoristas lograron ubicar su paso. Y es aquí en esta Glorieta de Cibeles, en donde en respuesta a la información proporcionada a C2 Centro, C4, logran ubicar a la motocicleta. Con las características referidas, una persona sin casco y otra más con un casco rosa. Para tratar de despistar a los agentes, los ladrones dejaron su moto. Aquí fueron grabados mientras caminaban juntos. Observe que uno de ellos lleva en la mano el casco rosa que usó durante el asalto. Los ladrones subieron a un auto para escapar, pero los agentes que le seguían el paso lograron alcanzarlos poco después. Bajaron a prisa de la patrulla y así lograron capturarlos. Luego de tres meses de búsqueda y de este operativo, los delincuentes finalmente fueron detenidos aquí. De los cinco detenidos, cuatro son mayores, uno menor de edad. Si usted reconoce alguno de ellos, denúncelo. Se trata de Vicente Nery Franco, de 58 años, Mario López Candela, de 36, José Álvarez Romero, de 47, Alejandro Ixtepan Márquez, de 25, y un menor llamado Donovan. Los cuatro adultos se encuentran presos en un penal capitalino y el menor en el tutelar. Todos están bajo proceso penal y en espera de ser sentenciados. Y es que el que la hace, la paga. Para Imagen, Carlos Jiménez. Oye, a mí lo que me preocupa es verdaderamente el acecho que tienes ya ahí al interior de un banco. O sea, el tipo con saquitos, nada más estaba viendo. Yo creo que también eso debería de ser una política de los propios bancos en materia de seguridad. En que veas qué es lo que están haciendo ahí tus clientes y que tengas a los que no tienes cámaras, tienes un centro de monitoreo, y que tengas a tu área de seguridad pendiente también de esas cosas, ¿no? Se supone, Paco, incluso que está prohibido el uso de teléfonos celulares. Si podemos observar en este video, se veía este delincuente. Lo que estaba haciendo era mandando mensajes desde el interior del banco con el teléfono. Él estaba mandando mensajes y se supone que eso está prohibido. En este caso no lo estaban haciendo, Paco. Este delito es considerado en todo el país como uno de los de mayor impacto y en la Ciudad de México la Secretaría de Seguridad Pública tiene implementado un sistema de apoyo para los ciudadanos. Si tú vas a sacar dinero al banco, cualquier cantidad que vayas a sacar, tú puedes hablar a la policía capitalina, está el número de la Secretaría de Seguridad Pública, incluso también hay una aplicación que se llama Mi Policía, exactamente, y puedes pedir tu apoyo de unidades de la policía. Puede ir una patrulla, un policía, acompañarte hasta el banco a recoger el dinero y hasta la puerta de tu casa o al lugar al que vayas a transportar este efectivo para sentirte seguro, Paco. Es una cuestión de tenerle confianza a las autoridades que están dando buenos resultados y de verdad que hay que aprovechar esto porque hay que quitarle oportunidades a las ratas. Sí, mientras más tengamos precaución, más se puede perder. Y hacer este llamado a la Asociación Nacional de Bancos que de verdad que sus áreas de seguridad puedan de alguna forma robustecer este tipo de cosas porque es bastante evidente que el señor estaba nada más viendo a ver a quién le iba a echar el diente. Sí, y de hecho las autoridades capitales, en este caso la Secretaría de Seguridad Pública, ya lo tenía ubicado en dos robos diferentes, haciendo lo mismo dentro del banco, vigilando a la gente y desde el interior del banco, siguiéndolas para avisar a sus cómplices en la calle. Muy bien. Carlos, muchísimas gracias. Buen día, Paco. Vamos con la mujer.